El titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Mayor General en Retiro Oscar Mojica Obregón, perdió el poder administrativo y financiero en esta institución que dirige, al no poder firmar desde ahora ningún documento por estar sancionado por los Estados Unidos mediante la Ley Global Magnitsky. Las personas que tienen las responsabilidades de conducir el país tendrían que pensarlo muy bien, qué es lo que quieren hacer, porque estamos duplicando innecesariamente personeros en las instituciones, uno que figura decorativa y otro que pone la firma, pero en resumen ninguno de los dos toma decisiones, y eso es sumamente delicado. Yo recuerdo que nosotros teníamos un comité técnico de profesionales de alta capacidad que analizaba los proyectos y emitía su dictamen, y para nosotros ese dictamen técnico era muy valioso y lo llevábamos a las autoridades superiores. El traspaso de poder a la nueva secretaria general del MTI, Ingeniera Rosa Argentina Guadamuz Castillo, ocurre gracias a la reforma a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, que permite al presidente Daniel Ortega nombrar más ministros y viceministros a juntos en una institución. Se está convirtiendo en una espiral que no termina, cada vez que tengan uno sancionado van a venir a hacer lo mismo, van a incrementar la cantidad de funcionarios públicos de ese nivel, que no tienen ningún tipo de facultades, que solo están ocupando los cargos, y que son una carga no solo desde el punto de vista administrativo, sino también financiero para el Poder Ejecutivo y en general para toda la nación. Es lamentable y ojalá que en algún momento se pueda detener eso a través de un proceso democrático. Este cambio de mando ocurre cuando el MTI acaba de presentar al Banco Mundial la propuesta de construcción de los primeros 50 kilómetros de la carretera litoral del Pacífico, conocida popularmente como Costanera, y la ampliación de la carretera Nueva León, por lo que necesitan de su ayuda económica y pretenden fingir que el mando está saneado de sanciones. Bueno, las entidades multilaterales de financiamiento internacional son muy cuidadosos cuando analizan las solicitudes, y aunque Nicaragua como país miembro tiene derecho a que sean tomados en cuenta sus solicitudes, las circunstancias actuales dificultan considerablemente que se puedan otorgar financiamientos para este tipo de proyectos, y sobre todo en estos momentos por los que atraviesa el país. La noticia la dio a conocer el gobierno de Nicaragua mediante la Gaceta Diario Oficial del 8 de agosto, y según el diputado y el exministro del MTI, pretende vender ambiente de normalidad para no perder cooperación extranjera pese a las sanciones. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV